Cuando le hablan de Freddy Krueger, ¿qué es lo primero que se imagina? No es el mismo que sembraba el terror en la calle Elm, sino que es este señor. Se trata de Frederick Krueger IV. Tal como su nombre lo dice, es el cuarto de su familia a importar el nombre de Freddy Krueger en Estados Unidos. El actual número uno del mundo en esquináutico nació el 3 de mayo de 1975 en Decatur, Illinois, casi 10 años antes que apareciera Pesadilla, la popular saga de esta película de los años 80. El poseer el mismo nombre de este reconocido personaje del cine le ha traído más beneficios que problemas. En los negocios ha sido muy importante para que la gente te pueda recordar, y es que la gente recuerda el nombre de Freddy Krueger. Para todo sirve, porque la gente y los sponsors te recuerdan, y es todo un tema para ellos. Aunque para pedir pizza, sushi, delivery, cualquier cosa por teléfono, siempre le trajo algunos inconvenientes. Cuando al principio todo se hacía telefónicamente y comprabas pasajes de avión, o pedías pizza, todos me cortaban el teléfono. Ahora no es algo malo. Pero ya entendí que debo ocupar el nombre de Frederick Krueger, y no ocupar el nombre de Freddy, porque la gente hace la conexión. Es una pesadilla. Este es el magnífico salto que realizó Freddy Krueger. 75,2 metros, récord mundial que no ha sido superado. Estuvo en el país para el Chile Night Jam 2014, competencia en la que prefirió mantenerse cauto con el récord mundial. Un evento como este es distinto, porque la diferencia entre 75 metros y 58 metros es mínima en el salto. Así que de todas maneras, esta es una competencia para competir y no ir en busca de romper mi propio récord. Ya habrán torneos para ello. Él es Freddy Krueger, uno de los monstruos del lago de Nos, que engalanó el Chile Night Jam. Él es Freddy Krueger, uno de los monstruos del lago de Nos, que engalanó el Chile Night Jam.